Baila con el gulamón Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop Te lo quiero presentar, es un aro de color Tiene un nombre singular, y se llama hula hop Y que bien lo pasarás, con el aro de color Mucho te divertirás, si no bailas como yo Baila con el hula hop Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop Te lo quiero presentar, es un aro de color Tiene un nombre singular, y se llama hula hop Baila con el hula hop Y que bien lo pasarás, con el aro de color Mucho te divertirás, si no bailas como yo Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo Dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop Baila con 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 el hula hop Te lo quiero presentar, es un aro de color Tiene un nombre singular, y se llama hula hop Simple bien lo pasarás, con el aro de color, mucho calidad dirás, si lo bailas como yo.